Descarga el Winnicorporan App, es mi aplicación totalmente gratis El link está ahí debajo, coja, meta mano todo el mundo, descárguela Descárguela, 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 es gratis, le estoy diciendo Así que el que no lo ha bajado, hágalos rapidísimo Y les agradezco a todo el que me está escuchando a esta hora Vamos con el alfa, Cherry, Yandel, Lil Jon, Polyma West Coast Te llama la gringa, el Cherry Ajá El tono jocoso, alfa un tigre, siempre para ese tono jocoso Agarra la figura del Cherry Para darle de cierta manera esa picardía, ese flow a la canción ¡Diablo duro! A mí me gusta mucho Yo, atención algo, alfa el jefe, colaboración que sale de manera sorpresiva Tenía todo su vaina armada, uno de PR, está Duque en la colaboración, que no lo mencioné Está también Polyma, Yandel agotando la cuota de los Boricuas Y yo creo que alfa buscando seguir expandiendo su carrera El alfa un tigre El alfa un tigre Eso no existe, no hay manera, ni tiktok A mí no me compare porque como Johnny Walker Ok Como ese fronteo que no falta en las canciones del alfa Verá, en el caso de esta Donde hay tantos artistas Vamos a ver cómo él lo maneja Y primero Él hace el intro de la canción Que para mí no lo hubiera puesto así Ya que son muchos Por lo menos por el medio Pero La canción es de alfa En este sentido Cherry hace la jocosidad de intro Él es el segundo El diablo Han utilizado la inteligencia artificial para el video Imágenes que hemos visto ya Y ojo Alfa visionario al fin Que esto de la inteligencia artificial tiene dos Una espada de doble filo Porque tampoco los artistas se pueden quedar atrás Ve lo que le digo Hay un efecto que utilizaron Que le da esa realidad Al video Hay pequeños detalles De inteligencia artificial Pero hay un efecto Que convierte las imágenes Incluso de la playa Esa transición que ustedes están viendo Es un efecto Seguimos Le gusta bailar el dembow Que se vean los colalés Recuerda que la canción Se llama La Gringa Ellos están relatando Una historia Supuestamente De una gringa El Cherry Que para mí Un tipo talentosísimo Y alfa Le tiene cariño Y le estima Vemos en muchas colaboraciones Que ha hecho con Cherry Esta es una nueva Vamos a ver como le va en la calle Porque de entrada Muy largo Eso di que 6 minutos 20 segundos Alfa Eso es demasiado largo Mira eso El Cherry Bebiéndose el agua De los tenis Coño Pero Cherry Está loco De verdad Cherry Está loco Aquí hay una hora 12 1 3 4 5 El Cherry En medio de una piscina Le pusieron un reloj Y él está haciendo Como el centro de la aguja Y aquí se fueron A los playeros Aunque el inicio De la canción Es con la base De la mayoría De dembow Del alfa El jefe Que yo no sé Hasta cuándo Lo utilizarán Pero es lo que Le está funcionando Aquí con el caso De este verso Y del Cherry Se van a A Londres Reggaetón O esa base Que se utilizaba Para los playeros Me habla inglés Álvaro Me habla inglés Lily John En la casa Lily John A darle ese toque Y ese flow De precisamente Para los fanáticos Que hablan inglés Ven lo que le digo Ese efecto Que le da Una realidad O una vaina De inteligencia artificial Es un efecto Incluso Bien logrado Bien logrado Por como hace La transición rápida Vamos a ver Si cambia A realidad El video Ahora señores Hay que decirles El Cherry Está como un príncipe En ese video Las mujeres Si ustedes No tan solamente Están con el Cherry Es el protagonista De la vaina Viene siendo el Cherry Porque las mujeres Están es pa' él Y la gringa Él es el que está diciendo 24 horas del día Me habla inglés La famosa frase Que pega Y que todo el mundo Tú eres dominicano Que lo que Como que es algo Ya que nos identifica Y que el artista Que lleva esto Que lo popularizó Mundialmente Fue Seki Bizzini Con el que lo que Con que lo que Yo quisiera Yo quisiera Coño Este Señores Como los artistas Internacionales Le tripea Se vacilan El dembow Lo disfrutan Porque con todo Y que es una canción Se nota en el video Que se lo está vacilando Viene el verso del Cherry Oye El Cherry La única palabra Que se sabe Mala palabra Right now Suck my D Motherfucker Fue que él dijo Coño Cherry Te han enseñado Piles malas palabras En inglés Oye Oye el Cherry Hablando inglés Señores Pero es verdad Mala palabra Pero lo está picando El Cherry Get down the floor I wanna see you Niga No te pongas pantalones Tampoco falda Yo lo que quiero Que tú Yo creo que este es un dembow Para el alfa curase De verdad Para ese número Y curase No está enfocado Para el mercado De República Dominicana Ese dembow Eso no es para acá Ese dembow No es para RD Por como ha sido armado Por como ha sido armado Miren nada más La participación De Lil Jon El flow Que él le metió Vamos a ver entonces Polimá Como él le mete Que es un artista Por lo menos En dembow Primera vez que lo escuchamos Realmente Hay que decirlo Yo Vamos a ver Me gusta que esté adornado De muchas voces Por debajo Vamos a escuchar Entonces ¿Quién monta otro verso? ¿Quién será el próximo artista? Polimá Yandel Pero acá Yandel no grabó el video O si el efecto Que le están metiendo Anda singa Entendiste Anda singa Déjame Anda singa Déjame Déjame Anda singa Déjame 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 Anda singa Se murió Ah pero mira Yandel Conchole Que es raro Que no grabó el video Y más un artista Que es muy asequible Por lo menos Y el alfa Y Yandel Tienen una colaboración Anterior Creo que fue Dembow y reggaeton Que no recuerdo Ahora mismo Si tiene video Pero que es un artista Bory Que alfa Pudo mandar el equipo A grabarlo Pero para hacer una vaina Más fina Ducky Señores Estamos expandiendo El dembow A nivel internacional Y por ejemplo En el caso de Ducky Que ustedes ahora mismo Quizás no lo recuerdan Ha sonado en República Dominicana Él es de origen Atención Argentino Si Hay una canción Que se pegó Mundial Yo creo que fue loca Déjame ver Si fue la canción Loca Ducky Por lo menos Él estuvo en la versión Remix Exactamente Esa canción Se pegó feo Y con el esfuerzo Y con el esfuerzo Que hago Me merezco Si mansiones Los bolsillos Están llenos Ahora llevamos maletines Ganando Para que los cueros Para que los culos Desfiles Tengo tu baby Frequeo para mujeres Vaina Fronteo con dinero Pero es lo contagiosos Lo único que no me gusta Lo único que no me gusta Es que nosotros estamos Llevando a los demás artistas De otros lugares De otras nacionalidades Lo montamos en el dembow Y lo estamos poniendo A quebreguen la cotorra De nosotros Cuando ellos pudieran Ponerle un agregado De ellos también Suena bien en dembow Ducky suena bien Para hacer su primer dembow Así que yo conozca Suena bien A diferencia de Peso Pluma Que si cuestioné Que en algún momento Se le fue Un poquito la pista Del dembow Ajá Agarre ese millón Para que te limpie Oye Alfa Bautizando al Cherry Dale un millón Para que se limpie Bueno Fue al Cherry Que le hizo la imagen Y se lo puso en el cuello O sea que fue la cadena Con la pampara Se me cumplen los deseos Sin el genio Y sin la lámpara Cuidado Con la pampara Se me cumplen los deseos Sin el genio Y sin la lámpara ¿Verdad? Cuando tú lo frotabas Salía el genio Y tú le pedías el deseo Aquí el deseo O el sueño Que se le está cumpliendo Es que ellos están trabajando Y se están buscando Mucho dinero A mí no me digas Para si ya no me conoces Y hablo largo Largo No sé por qué Alfa hizo esta canción Tan larga Seis minutos Y eso no es negocio Y Alfa lo sabe Esto es vaina Para chart Chartiar Y para otros mercados Verá Ganar terreno Y ganar público 24 horas del día Me habla inglés Vámonos entonces Con Poli Ma West Coast Es chileno Vamos a rectificar Si es un artista Chileno Que también Está probando El dembow Alfa Con su deseo De seguir Llevando el dembow A otras Esferas Chile Fanáticos del dembow A través de su artista También el mismo flow De la inteligencia No graba su parte del video Por lo menos Ducky si es de los colaboradores Que grabó en el estudio Con el Alfa El jefe Vamos a ver Si esta es una versión Que sale antes Y se tiene pensado Hacer un video oficial La 42 Déjame ver Porque el da un código De Argentina Ok Excelente Mencionar muchas nacionalidades De mujeres Americanas Argentina Colombiana Dominicana Verá Que son las que van a consumir La canción Porque está enfocado Para todo público Oye Dame un bebecito Para mejorar la raza Con todas esas mujeres Que le ha dado nacionalidades Son mujeres que se ven bien En todo el mundo Él dice Dame un bebecito Para mejorar la raza Como decimos los dominicanos Para arreglar mi familia Y dañar la tuya No se habla español Y yo le digo What you say A mí me gusta Mami chula Como tú me hablas inglés Pero cómo sabe Si él no entiende ¿Qué pasa? Ella no sabe español Y yo le digo What you say A mí me gusta Mami chula Como tú me hablas inglés Ella no sabe español Y yo le digo What you say A mí me gusta Mami chula Como a mí tú me hablas inglés Durísimo Se llama La gringa What you say What you say Ok Ok ya terminado Gracias al Alfa Cherry Por esta colaboración De la mano De estos artistas De otras nacionalidades Veremos qué logro Qué récord tiene Esta colaboración En las próximas horas El Alfa Fue vivo Ahora Los altos